Terminando con la última actividad que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa a través del Centro Estatal de Tecnología Educativa dispone para trabajar con metodología de trabajo. Estamos en la última fase de la colaboración internacional con el Colegio Confandi del Prado de Colombia. Alumnos de la secundaria 4 que están participando en el proyecto colaborativo de bullying están terminando una excelente participación han tenido en estas cuatro videoconferencias a nivel internacional en las que han participado. Y ya estamos cerrando, estamos en la última fase que es la retroalimentación y la campaña a anti-bullying en cada centro de trabajo donde se ha participado en este proyecto colaborativo de la red ILSE. Continuamos con otro proyecto colaborativo en la misma secundaria número 4 con otro grupo de alumnos. Este es sobre ciberseguridad, seguridad en cuentas de redes sociales, internet, accesos y todo eso. De hecho nos han hecho el ofrecimiento a la Policía Federal de hacer una conferencia en esa secundaria. Estamos por tener pláticas en esta misma semana con personal de esa instancia y quieren participar a nivel federal con este apoyo, que es una conferencia sobre seguridad en internet.